Nos encontramos en uno de los sitios representativos de la hacienda La Lindosa y es lo que pues la historia nos cuenta que era el pozo, la piscina o como hoy en día conocemos el jacuzzi de la hacienda. Este era el sitio que los hacendados utilizaban para descansar en horas de la tarde luego de su jornada laboral, se elaboró este sitio para que aquí ellos pudieran bañarse y pues la historia nos cuenta que de este canal venía la conexión de una quebrada que hay en esta vereda de La Lindosa y era esa agua la que surtía este pozo donde ellos podían hacer uso para disfrutar de un merecido baño. Pues la historia también nos cuenta que Simón Bolívar no desaprovechó la oportunidad de su paso por esta hacienda para disfrutar de unos muy buenos baños y en especial el viaje que hizo con Manuelita Sáenz. Aquí disfrutaron de un muy buen baño. ¿Cómo fue construida y elaborada este pozo? Pues el material fue extraído de esta misma zona. Esta es una piedra o un material conocido como cantera y así como ustedes lo pueden observar, pues fue como construyeron esta piscina que es bien profunda. Ustedes por medio de este canal conozcan el interior de esta casa que fue construida pues con todas las condiciones y los materiales que en su época eran utilizados para que hoy ustedes puedan evidenciar que aquí hay estructura. Aquí al inicio de la vivienda ustedes pueden encontrar la cocina. El sitio que utilizaban de encuentro para reunirse a la hora de los alimentos. Habitaciones, pues ustedes saben que por ser una hacienda había muchas habitaciones porque siempre las familias de esa época eran familias muy grandes y cada uno tenía la posibilidad de disfrutar. De su propia habitación siempre han habido corredores, amplias, zonas sociales muy grandes. Me acompaña don Antonio Manchola. Es don Antonio Manchola descendiente de una familia muy conocida aquí en el municipio de La Plata y don Antonio pues tiene el privilegio y la fortuna de ser el propietario hoy en día de esta hermosa hacienda y representativa hacienda en cuanto a todo lo que tiene que ver con historia del municipio de La Plata. Don Antonio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta, su casa y por permitirnos pues poder contarle a las personas y a los seguidores de nuestro canal parte de la historia de su apreciado y de mi apreciado municipio de La Plata. Don Antonio, nos gustaría saber más o menos cuánto tiempo lleva usted aquí a cargo de esta hacienda La Lindosa. Yo llevo más o menos 12 años viviendo aquí en la hacienda de La Lindosa. De por sí yo me amaño mucho aquí en esta casa. Claro, ¿quién no se amaña en esta casa tan hermosa? Y esta también es la casa de ustedes que usted sabe que cuando quieran venir a disfrutar, para pasar un día con mucho gusto, se reciben con los brazos abiertos. Una muy buena invitación y le agradezco su amabilidad porque muchas personas en el municipio de La Plata y por qué no decirles nuestro departamento desean conocer parte de la historia y poder venir y transitar estos sitios tan importantes. Don Antonio me ha permitido conocer un documental que fue elaborado por el señor Antonio Hurtado y con base tengo entendido también que gracias a la información que se maneja del centro de historia del municipio de La Plata, donde podemos evidenciar que efectivamente en los años 1821, 1826 y 1829, el señor Simón Bolívar, y donde aquí podemos evidenciar que el libertador efectivamente se llamó Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, pues tuvo la oportunidad y el placer de disfrutar de esta hermosa hacienda. Aquí nos cuentan que ya para el año 1829, pues fue la estadía más larga que hizo Bolívar en esta hacienda y fue porque aquí fue donde él tuvo la oportunidad de cranear, de reunir las personas que lo acompañarían para continuar su camino hacia la ciudad de Quito y decidió en esta hacienda reunir personas del municipio de Paicol, que hoy conocemos, gente de La Plata Huila y un grupo de indígenas que se encargaron de organizar las mulas, la carga y el material que serían la compañía para continuar su camino hacia la ciudad de Quito. Don Antonio, muchísimas gracias y todos están cordialmente invitados a visitar la hacienda La Lindosa, porque nosotros resaltamos los aspectos positivos del municipio de La Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!